Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... 20 minutos ya pasaron de las 3 de la tarde y de algo tan triste como es una guerra, como algo que realmente no entendemos, que es lo que sucede más allá del contexto en este siglo. Vamos a algo que tiene que ver con algo tan lindo, tan agradable como es ayudar desde otro lugar, desde ser profesor, desde ser maestro, desde estar con alumnos donde los mirás a los ojos y te dicen ¿y por qué no lo intentamos con hacer canciones? Hacer canciones en este caso se llaman Canciones Urgentes para mi Tierra. Yo te voy a confesar que hablé con Ramiro hace mucho tiempo, me alcanzó este proyecto, nos pareció fantástico, realmente hermoso y por eso quiero que explique él de qué se trata este proyecto Canciones para mi Tierra, que en realidad ya deja de ser un proyecto porque se hizo realidad, porque hay por allá un film que él lo va a contar, pero también hay el primer CD y el segundo CD con músicos muy importantes. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Ramiro Lescano, buenas tardes. Romina Suasnavar te saluda. Hola Romina, hola a toda la audiencia. Bueno, un gusto, un placer. Igualmente, Ramiro, realmente es un gran placer estar aquí en Hora 15 para poder entrevistarte con este proyecto artístico educativo que se llama Canciones Urgentes para mi Tierra, que nace justamente en el seno de escuelas rurales, allí en la provincia de Córdoba, de donde sos oriundo, a partir de sensibilizarse un poquito con las problemáticas, un poquito mucho en realidad, con todas las problemáticas ambientales que se viven allí y que a lo mejor no se visibilizan y que no llegan aquí a los citadinos, y lo digo entre comillas. Así que, Ramiro, todo tuyo, nos gustaría que nos expliques realmente cómo nace este proyecto y este tema de Canciones Urgentes para mi Tierra. Bien, bueno, les cuento. Yo vivo en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, se llama San Marcos Sud, tiene 3.000 habitantes, está en el corazón productivo de Córdoba, así de algún modo, y bueno, con mis alumnos de escuelas rurales, en las cuales no existe el cargo de profesor de música, empecé a trabajar en temáticas ambientales porque considero que la música es una poderosa herramienta de transformación social y tiene que estar en las currículas de las escuelas. Y empecé a trabajar y nos dimos cuenta que, bueno, los desmontes masivos, las fumigaciones con agrotóxicos sobre las escuelas, eran problemáticas ambientales que nos preocupaban y decidimos echar mano a esa angustia que nos generaba eso para transformarla en arte. Así que compusimos con mis alumnos en el lecho aúlico una canción que en su momento se llamó Juguemos en el Campo mientras Monsanto no está. Yo llevé el estudio móvil, mis alumnos grabaron eso que ellos mismos habían hecho, que yo los había ayudado, le habíamos dado el formato de canción, yo armé la música, yo cantaba el estrofe y a mis alumnos se lo escribí yo. Y cuando le iba a llevar a la radio en mi pueblo, un alumno de segundo grado me dice «Profe, ¿por qué me invitamos a cantar en esta canción a ese señor que nos hiciste escuchar la clase pasada?». Y yo le pregunto a mi alumno «¿qué señor?», porque yo habitualmente llevo discos de vinilo, hacemos una ronda y escuchamos esos discos sentados en el piso. Y había llegado un disco de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanes de Regreso a la Argentina, en un disco, si no me equivoco, de la 83, donde está también León Gieco, Víctor Heredia, Piero. Yo le digo «¿a quién querés invitar?» y el pibe me dice a ese señor que canta «yo no te pido que me bajes un estrellazo». Le digo «no, disculpame», le digo «Pablo no es amigo mío, Silvio no es amigo mío, ni León, ninguno de todos estos artistas son amigos míos, es gente que yo traigo para que ustedes se escuchen porque los admiro mucho, pero no tengo contacto». «Bueno», me dice el pibe, «todo bien, yo vuelvo a mi casa pero con una sensación de angustia por haberle cerrado una ventana y darle la oportunidad de soñar con eso». Y bueno, ahí caí en la cuenta que los adultos hemos perdido la capacidad de soñar y por suerte los niños y las niñas no. «Ramiro, ¿de alumnos de qué edad estamos hablando?» «De cuatro años a doce años». «Maravilloso, escuela primaria». «Todas las escuelas primarias que están todas en una misma aula, con un solo docente». Y bueno, volví a la escuela el otro día con la certeza de que por lo menos lo tenía que intentar para que mis alumnos lo vieran. Entonces hicimos una pancarta que decía «Pablo, ayudanos a cantar con nosotros», le enviamos al único Facebook que encontramos. Yo no tenía ninguna expectativa, pero quería que mis alumnos sintieran que su profe lo había intentado. Lo había intentado, sí. Totalmente, esa era la lección. Pero a los diez días suena el teléfono de mi casa y era Pablo Milanes, que me llama de México, que me dice «Ramiro, yo no sé quién sos vos, no sé quién son tus alumnos, pero amo Argentina, me gustó lo que me enviaste». Era un Facebook incluso que no era oficial, sino que la fortuna quiso de que eso llegara a través de su esposa. Y bueno, va a La Habana, vuelve a La Habana, Pablo, y nos manda la voz de la canción y bueno, y ese fue de algún modo la génesis, un poco de este sueño colectivo que hoy ya tiene un disco doble con más de 350 artistas de todo el mundo, cantando en 30 canciones que compusimos con mis alumnos abordando otras problemáticas ambientales, no solamente las próximas a nuestro ámbito. Y que es maravilloso. La verdad que recién compartimos justamente un video con los alumnos, vos justamente explicando de qué se trata, así que todos los hemos podido ver, pero yo me quería referir a esto, ¿no? Cantantes de la talla de Rubén Blades, de Pablo Milanés, de Fabiana Cantilo, de León Gieco, bueno, Rubén Rada, gente de calle 13, ¿no? Porque has estado también, Ramiro, hace muy poquito fuera del país, llevando... Estuve en Colombia, estuve en Colombia grabando a Tercio Pelado, también en las puertas del Amazonas, en Caquetá, grabando alumnos de escuelas de allí que se suman a este sueño colectivo, porque todos entendemos que hoy el cambio climático está tocando la puerta a todos y hoy es agenda mundial y bueno, ahí estamos trabajando por este sueño colectivo. Ramiro, ¿cuenta con alguna financiación este proyecto? No, es un proyecto que más allá de los apoyos de nuestras municipalidades, hemos tenido algún apoyo también, por supuesto, del INAMU cuando editamos el primer disco, pero lo más importante es que los 500 artistas del primer disco y este segundo, ninguno cobró por su trabajo, ningún estudio de grabación, hay una cadena de casi 80 estudios de grabación en distintas partes del mundo, Argentina, Nueva York, en Londres, en Roma, es donde los artistas van a grabar y graban gratuitamente porque estos estudios nos ayudan, hay ilustradores, el primero es Rocambole y más de 30 ilustradores de distintas partes del mundo que trabajan para el proyecto, también de manera colaborativa, así que no tenemos fines de lucro, pero tampoco tenemos recursos, pero bueno, están las voluntades maravillosas que se sumen. Y siempre, obviamente, esperando que se sumen más voluntades. Te quería preguntar, Ramiro, digo, ¿cuáles son las problemáticas que abordan específicamente en estas canciones? O que los chicos te dicen, quiero hablar de esto, quiero que lo podemos plasmar en letras de estas canciones. Bueno, en principio empezamos abordando nuestras problemáticas, si pinta actual de que interesa el mundo, de algún modo empezamos hablando de lo que nos pasaba nosotros, pero después el proyecto nos llevó a sensibilizarnos con otras problemáticas ambientales, como la minería de cielo abierto, las energías contaminantes, la quema de los humedales, los desmontes masivos, y así empezamos a hablar de muchísimas problemáticas, incluso hay una canción que se llama La flor de Chernobyl, que habla de cuando se cumplieron 30 años en Chernobyl, de la tragedia, así que bueno, es un proyecto muy abarcativo donde mis alumnos llegaron a sensibilizarse con todas estas problemáticas, entendiendo que son todas partes del mismo flagelo. Ramiro, quería preguntarte por último, vos como profe de música, digo, ¿cómo te sentís hoy, después de todo este camino recorrido? Bueno, en principio muy pero muy feliz por la trascendencia que está tomando este proyecto, orgulloso de que nunca dejamos de ser el puñado de escuelas rurales que hizo profesor, desde el interior del interior profundo de nuestro país, donde todo parece, que parece que lo más importante siempre viene de las grandes urbes, este proyecto se gesta en el interior del interior y sigue siendo sede del interior del interior, de este sueño colectivo, y bueno, y con también con estas cuestiones tan especiales de que nos llaman a veces de otros países y me llaman y me preguntan que quieren hablar con el departamento de prensa de canciones urgentes, a mí me da un poco de risa. Que soy yo, toco, canto, viajo, hablo, llevo a mis alumnos, le hacemos la leche a mis alumnos también en la escuela, todos, digamos, hacemos todo y estamos orgullosos de que sea así. Y claro que sí, y cuánta razón tenés. Ramiro, si aquellos que nos están escuchando a lo mejor tocan algún instrumento o tienen un equipo de filmación o tienen un estudio para ofrecerte, ¿dónde pueden contactarse con vos? Bueno, pueden contactarse a mi Instagram, que es ramiro-lescano con Z guión bajo, o directamente a mi WhatsApp, a mi celular, que es 3537-156-74636, que bueno, no tenemos intermediarios, la idea es que todos podamos sumar a este proyecto colectivo, y bueno, y pueden escuchar las canciones en nuestra página y conocer la historia del proyecto, que es cancionesurgentesparamitierra.com. Perfecto, cancionesurgentesparamitierra.com. En un ratito entonces, antes de que finalice el programa, vamos a reiterar tu número de teléfono y tu contacto. Ramiro, ha sido un gran placer tenerte aquí en Hora 15 por Ecomedios AM 2020, felicitaciones y aplauso, medalla y beso para esos niños, esos niños que prácticamente en escuela primaria ya saben mucho más que cualquiera de nosotros, que a lo mejor estamos en las grandes ciudades y que de todo tenemos que aprender, siempre. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por ser un puente sensible entre este proyecto y toda la audiencia y el país, así que un abrazo ahora. Abrazo, un beso grande, gracias. Hablábamos con Ramiro Lescano, profesor allí en la provincia de Córdoba, Canciones Urgentes para mi Tierra, recuerden 3537-1567-4636. Si sos músico, si tenés a lo mejor alguna cámara, querés sumarte a estas voluntades de hacer visible desde lo que pasa en las escuelas rurales de la problemática, bueno, directamente lo llamás a él, a Ramiro Lescano, que tu ayuda va a ser muy bienvenida.